Tras los hechos ocurridos el pasado miércoles en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar, donde falleció una patrullera y cinco policías más resultaron heridos por retaliaciones de grupos criminales al capturar a dos personas en medio de un operativo contra el narcotráfico en esta parte del Magdalena Medio, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, convocó a todas las autoridades a un consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo en el batallón Nueva Granada, donde se definieron medidas para garantizar la seguridad y contrarrestar el delito en la región. El mandatario hizo un llamado a la rama judicial con el fin de fortalecer los procesos de judicialización a quienes se capturen. Es que tenemos hoy un sistema de justicia débil y en falta de presencia institucional que vaya al ritmo y que vaya de la mano con nuestra fuerza pública. No tenemos un juez de control de garantías en Barranca Bermeja ni en esta jurisdicción. Y aquí hay una gran debilidad porque hoy los delincuentes están naciendo de las suyas, porque mientras se emite una orden de captura, de allanamiento, pasan tres meses y mientras se legaliza esa captura prácticamente los bandidos están quedando sueltos. Se demora más un operativo de inteligencia, un operativo para dar de baja y capturas a estos delincuentes que realmente quedar libres. Y ese es el llamado, por eso no solo a nuestro Tribunal de Justicia sino también a las autoridades de justicia porque necesitamos reforzar y que vayan de la mano. No podemos dejar solos a nuestras autoridades. Como una de las medidas tomadas dentro del Consejo de Seguridad es la convocatoria a un Consejo de Seguridad Regional en donde el gobernador de Santander extendió la invitación al ministro de Defensa y demás autoridades de la región con el fin de reunirse y tratar temas que tienen que ver con el crimen organizado del Clan del Golfo. Porque los mayores problemas sociales que hay en esta jurisdicción del Magdalena Medio también le pertenecen a estos departamentos hermanos y también podemos invitar al gobernador de Cesar para que también enviemos un mensaje ya que aquí estamos las autoridades contrarrestando el delito, el crimen organizado y sobre todo estas bandas como el Clan del Golfo que han querido ganar terreno o presencia y que esas luchas y esas disputas de microtráfico no vamos a poder permitir para que sigan causando más muertes y asesinatos a policía y a nuestra fuerza pública. Por eso es muy importante hoy la presencia de nuestros comandantes, de nuestra policía, de nuestros soldados y de nuestras autoridades de justicia, procuraduría, defensoría, fiscalía para trabajar frente a este delito y sobre todo para que Santander sea un departamento libre de todas estas situaciones y poder lograr avanzar frente a la seguridad que más nos importa. El gobernador de Santander hizo el llamado a la comunidad para que trabaje de la mano con las autoridades entregando información valiosa que dé con el paradero de los responsables de las acciones violentas contra los uniformados, como el caso del subintendente Diego Vesga, herido tras un atentado el pasado miércoles. Y desde luego lo que nosotros estamos haciendo es reforzar la presencia institucional, por eso este segundo anillo se reforzará con 220 unidades de nuestro Ejército Nacional que sin duda va a permitir reforzar no solo lo que es el corredor del sur de Bolívar, el sur de Cesar, sino también para hacer este patrullaje conjunto con nuestra Policía Nacional para seguir evitando, no solo que vamos a contrarrestar, sino que sea una barrera de contención. La Infantería de Marina está convocada también para redoblar los patrullajes en el río Magdalena. En el Consejo de Seguridad estuvieron autoridades militares, de policía, la Alcaldía Distrital y el alcalde de Puerto Wilches, la Personería, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación. Gracias por ver el video.